Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa Creciendo en Familia. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Adriana Olvera, orientadora y educadora familiar. Les recuerdo mis teléfonos 44-2105-5991. También estoy en el correo electrónico a dolmac1.com. A sus órdenes para cualquier taller, conferencia, pláticas para adolescentes, matrimoniales, ajustes matrimoniales, adolescencia, noviazgo y todo lo que yo les pueda servir que tenga que ver con temas de familia, pues estoy a sus órdenes. Y bueno, esta mañana, como todos los martes, ustedes saben que siempre les tenemos programas especiales. El día de hoy no es la excepción. He querido invitar a una hermosa pareja de novios porque, bueno, ustedes no me dejarán mentir ante toda esta crisis de valores, ante toda esta decadencia que tenemos de la familia, pues tal pareciera que cuando se habla de un noviazgo formal o de matrimonio, llámese incluso civil y mayormente si es sacramental, bueno, tal parece que les da alergia a los jóvenes, les da un salpullido por ahí que les da hasta comezón porque pues no queremos saber nada de eso. Tal parece que los miedos, la incertidumbre y la desconfianza pues se ha apoderado de la vida de los jóvenes novios. Entonces, pues yo tengo el agrado y tengo el honor de presentarles a esta hermosa pareja que pues va a estar platicando con nosotros de por qué sí apostarle a una relación de noviazgo formal. Y bueno, muy buenos días muchachos. Les presento a Sandra, Sandra Rosales, Rangel y Roberto Vázquez Gafes, que a lo mejor muchos de ustedes los conocen porque bueno, ellos son incansables trabajadores de la pastoral juvenil. Ellos tienen algunos años coordinando la pastoral juvenil precisamente de un colegio marista aquí en Querétaro y bueno, en los que ellos ya son una institución porque aparte, bueno, sí tengo que decir orgullosamente que han sembrado tantas cosas en el corazón de los jóvenes y de los que ya no estamos tan jóvenes también porque la espiritualidad que ellos han venido manejando en este sentido, bueno, verdaderamente ha dejado semillas que están dando fruto. Y uno de esos frutos buenos pues es precisamente su noviazgo, ¿sí? Que han iniciado y ¿cuántos años, cuántos años tienen de haber iniciado este noviazgo? Siete años y medio. Ya siete años y medio, gracias a Dios, de conocernos nueve, pero como siempre le comenta Sandra cuando nos preguntan esto es de su existencia desde que iba en primaria. Sé de su existencia desde que iba en primaria. Ya desde ahí. Ya le habías echado ojo. Sí, ya. ¿Sí? ¿En dónde estabas en la primaria, Sandra? Yo iba en el Instituto La Paz. Ah, o sea, daban ahí casas de vecinos, ¿no? Ah, pero lo curioso es de que este su mamá este daba clases en en la secundaria donde estaba y llevaba a sus a sus hijos y entre esos tres hijos que llevaba, llevaba a esta princesita, entonces pues yo pasaba en los recreos por un balón. Ya. ¿Y tú también, Sandy? No, yo no, yo no lo había visto. Yo no estaba tan guapo para ir. Siempre las niñas, acuérdate que estamos, somos más soñadoras y estamos más en lo, ¿no es cierto? También, también por ahí echamos el ojito. Oye, qué bueno, ¿y entonces cuándo decides o cómo empieza ya esta relación ya un poquito más cercana a lo que iba a ser el noviazgo entre ustedes? Pues, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación al programa. Esta experiencia o esta experiencia de vida con Sandra comienza, sí, de manera formal hace como ocho años. Yo venía de una relación y dije, bueno, tranquilo, este, no quiero nada ahorita, voy a tranquilizar mi corazón, mi vida y demás. Sin embargo, en ese caminito, pues, o en ese año, conozco a Sandra. Yo firme, este, con la bandera de no quiero novia, ahorita no nada. Sin embargo, la empiezo a conocer, me permite conocerla y, pues, me quedo, este, enamorado de ella. Cabe decir que, pues, sí, ella fue quien, quien me enamoró y poco a poco también me dejé enamorar por ella y, y a Dios gracias, en este camino, pues, nos fuimos enamorando. Ayudó mucho el proceso pastoral que llevamos, el proceso de misiones que vivimos, experiencias compartidas, este, y poco a poco hasta, hasta la realización con el noviazgo e incluso hasta trabajar juntos. Entonces, ha sido muy, muy padre esta experiencia, este caminar, esta historia de amor, este, nuestras vidas. Por supuesto. Sandy, ¿cómo fue la declaración de noviazgo? Ay, pues. ¿Ya estaban trabajando juntos? Este, un poquito, sí, en esta parte de misiones y, este, y, pues, también realizábamos retiros externos, además de en el colegio donde elaboramos actualmente. Este, entonces, pues, era mucha convivencia desde, pues, preparar el retiro y, pues, ya están en los retiros. Entonces, pues, sí, eran, pues, sí, o sea, era, pues, convivir casi dos días, ¿no? Juntos y con nuestros compañeros que nos ayudaban y todo. Entonces, pues, a fuerzas tienes que conocer a la persona, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, todos esos detallitos y todo, pues, iban así como, ah, esto me gusta, esto no me gusta, pero, pues, me llama la atención, ¿no? Y, este, y, pues, al principio yo también, este, era así como que, no, pues, es mi amigo, ¿no? O sea, no, 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 así también. Te aplicaban la mensón. No, no, no. No, pues, nada más así, ¿no? O sea, es mi amigo y, la verdad, o sea, yo no buscaba algo más, ¿no? Porque también, este, pues, también, o sea, yo conocía su situación y todo y, pues, a mí en ese momento, digo, pues, iba en, en mi último año de prepa, este, obviamente, pues, me llamaban la atención los muchachos, me gustaban, pues, los niños, o sea, y todo, pero no buscaba en sí como una relación formal de noviazgo, ¿no? Este, entonces, pues, en esa parte también me permitió conocerlo un poquito mejor o un, este, o más profundamente porque no lo veía así como, ah, es que él va a ser mi novio, ¿no? Así es. Sino, pues, era un buen amigo que, la verdad, este, pues, ahora sí que de los buenos pocos, ¿no? Entonces, este, pues, así nos fuimos conociendo, nos fuimos conociendo hasta que ya después, este, así como que, como que ya ahora sí surgió esa chispita, ¿no? Así de que, ay, como que. Como que ya estáis. Ya lo veo guapo. Ya me di cuenta de cuán guapo es, este, y ya, este, pues, eso de lo que me gusta y lo que no me gusta, pues, pues, me agradaría, ¿no? Este, seguir conociéndolo más porque, pues, sí, o sea, también, a pesar de que era mucho la convivencia, así, pues, no lo conoces del todo totalmente, ¿no? Entonces, este, pues, ya seguimos, o sea, ya empezamos a salir, ya así como, pues, las citas y todo, ¿no? Y muy tranquilo, muy normal, o sea, nuestra primera cita fue en una heladería, tomamos helado, sentados, platicando, súper a gusto, muy padre, y pues, sí, ahí fue así como que, ay, voy a empezar a salir con él, sí, quiero salir con él, ¿no? O sea, y ver qué pasa, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, ya fue así, este, un tiempo de, de citas, y ya después, eh, pues, me preparó como una sorpresa, este, a él le gusta mucho el fútbol, y a mí sí me gusta también, ¿no? Me gusta, este, pues, sí, verlo, eh, nunca lo he practicado, pero pues, ahí, entonces, en esa, en esa parte, este, pues, algo emblemático del fútbol, pues, es aquí nuestro estadio Corregidora, y, este, entonces, desde la escuela, eh, me vendo los ojos, y me llevo caminando por, o sea, así como un recorrido por los lugares que ya habíamos estado nosotros, o sea, o a lo mejor, este, donde nos pasó algo, este, y todo, y, este, hasta llegar aquí al, al estadio Corregidora, y ya ahí nos, nos, este, pues, mira, me, me platicó, me dijo, este, me hizo llorar, porque al principio era así, porque, pues, yo pensé que como que iba a cortar conmigo, o sea, pero la amistad, ¿no? Porque era así de que, no, pues, es que ya no, no te quiero ver como una amiga y todo, entonces yo me dije, no, pues, eso me hizo llorar, ¿no? Porque dije, no, pues, ya, y digo, pero también pensaba, dije, ay, pero, pues, como, hasta, es que eso tiene, ¿no? Hasta en las cosas feas o fuertes o difíciles de decir, las dice tiernamente con cariño y muy contento, ¿no? Y luego con los ojos cerrados. Sí, no, entonces, este, pues, no, yo estaba hecha un mar de lágrimas y así, pues, no entendía por qué, ¿no? Pero, pues, más bien era eso, ¿no? Ya está, ya con el, con el paso del tiempo, este, pues, fue eso, ¿no? O sea, era como, como ver así, o sea, sí, y sí iba a terminar ciertamente una relación, pero de amistad, ¿no? O sea, para dar inicio a esta parte del noviazo. Entonces, pues, fue así y todo, y pues, ya le dije que sí, y ya desde ahí, pues, no nos hemos separado. Sí, ha sido, ha sido una pareja que no se ha separado ni en momentos difíciles ni ante adversidades, porque, pues, para dar un paso, sí les quiero decir que ellos están ya comprometidos en matrimonio, en matrimonio civil y sacramental, ¿o no? Entonces, de verdad, de conocer esta historia de amor, es un amor real, es un amor que no es ficticio, no es un amor de telenovela, donde ahorita todos los, todos los, todas esas historias que se tejen en la sociedad, pues, parecieran más basadas en las películas de moda, en la telenovela, en la serie de televisión, y probablemente eso esté influyendo también en que no nos estemos dando el tiempo de, de razonarlo, de analizarlo, de por qué es tan valioso. Entonces, bueno, nos vamos a ir a un corte pequeñito, vamos a regresar para que ellos nos platiquen por qué han decidido casarse. ¿Les parece? Regresamos en un ratito, tráiganse su cafecito, volvemos. ¡Gracias! 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 Amigos, regresamos, regresamos en este programa Creciendo en Familia, hablando de una historia de amor. En esta ocasión, en la historia de amor de Sandra y de Robert, sí que es importante que nos den su testimonio, porque, miren, reitero, en la actualidad ya pocos noviazgos llegan a buen término, ¿en qué sentido? En que hay muchas faltas de respeto, hay mucha desconfianza, hay mucho miedo incluso al compromiso, pero más que el compromiso, el miedo es a la desconfianza de, ¿será la persona correcta? No me irá a fallar, no me irá a traicionar, no irá a defraudar mi confianza, porque, miren, en cuenta es el matrimonio es donación y lo vamos a ver también más adelante. Pero en ese sentido, ¿por qué es importante aclarar que en la actualidad también hay todavía noviazgos que creen en un proyecto a largo plazo, en un proyecto divino? ¿Por qué todavía hay, por qué todavía les pudiéramos decir a los jóvenes novios que nos ven, inclusive a los que no tienen novio, inclusive, ¿no? No tienen novio, pero que de alguna manera está en un proyecto de vida. ¿Por qué les diríamos que, que, que aún vale la pena creer en esto? ¿Vale la pena creer en el, en el noviazgo como proyecto divino? ¿Por qué es eso precisamente? Es un proyecto de Dios. Es un proyecto que, incluso antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos tenía pensados y Dios ya tenía algo, un para qué y un por qué en nuestra vida. Cuando llegamos a este planeta, llegamos llorando y lo que menos quiere Dios es de que nos despidamos llorando, sino de que durante nuestro proceso de vida seamos felices. Por eso Dios, como proyecto divino, nos invita a una vocación. Esta vocación, independientemente de cuál sea, en nuestro caso el noviazgo y, a Dios gracias, el matrimonio, sí, fue creado, inventado, idealizado por Dios para nosotros, porque nos quiere ver plenos y nos quiere ver felices. Hoy en día difícilmente las parejas, sinceramente yo me siento muy bendecido por el proceso de relación que tengo con Sandra, porque nos ha tenido, nos ha posibilitado el ser amigos, posteriormente el ser novios y ahora el compromiso para el altar mayor, el matrimonio, y esa es nuestra vocación. O así yo lo he platicado y lo hemos platicado en oración con Dios y sí, por aquí va. Apostearle al matrimonio y al noviazgo con fidelidad es realmente difícil. Hoy en día los noviazgos con los chavos, pues son muy laxos, muy ligeros, chocolate, ahorita ando con uno, después ando con otro y así sucesivamente y hay faltas de respeto. Además de las faltas de respeto hacia la otra persona es también hacia uno mismo. Luego entonces no estamos haciendo caso al proyecto de Dios. apostarle a un noviazgo serio, firme, es también pensar que en la infancia, quizá en la adolescencia en alguna parte, pues eso de tener novio no, pues no va con uno. No me cierro a la posibilidad del día que tenga mi hijo saber cómo le hago, pero de entrada es, pues es que está uno para vivir su infancia y vivir su adolescencia y disfrutarla y no meterse en problemas de noviazgos. Uno va creciendo y se va dando cuenta de que la otra persona le complementa y cuando se está dentro del proyecto de Dios, se es pleno y se es feliz. Por lo tanto, este proyecto como tú bien lo dijiste, es divino, es de Dios y es para Dios y lo que hagamos le vamos a dar cuentas a Dios y lo que dejemos de hacer le vamos a dar cuentas a Dios. Por eso creer en este proceso serio de noviazgo. Por supuesto. Y aparte que bueno, ya de por sí el sacramento viene, yo le digo con su dote, ¿no? Ya viene con, ya no se equipa de alguna manera. Porque bueno, ya lo dice también en la teología del amor, pues se habla de que también somos en el matrimonio hay una donación, pero pues para ver una donación tiene que haber dos personas con dones, con cualidades, con con un sinfín de riquezas que hay que aportar. Es ahí donde viene la donación. Yo aporto mis dones y tú aportas los los tuyos, porque a veces nos vamos este Sandy y Roberto con el 50 y 50 y te das cuenta que en el matrimonio no hay 50 y 50. Tienes que dar el 100 para cuando el otro tenga un 50 o un 40 o un 30. Y a su vez el otro también. Entonces qué bueno que desde el noviazgo se asuma así. A mí me parece encantador que ustedes sean más que otra cosa, sean amigos, porque no se está quedando en esa etapa del enamoramiento que ustedes han sabido superar. Y platíquenme qué circunstancias han sido difíciles en este noviazgo. Bueno, puede ser este a veces detallitos, ¿no? De que me gusta un color a mí al otro, ¿no? Sin embargo, todo eso pues pasa, ¿no? O sea, llegamos a un acuerdo y y listo, ¿no? Pero pues una situación difícil importante, pues bueno, fue la enfermedad, pasamos, pasamos por enfermedad y yo tuve la bendición de tener cáncer hace tres años, ya casi tres años. Y pues bueno, todos los que han tenido esa experiencia o los que ya no la no viven para contarla, todos conocemos a alguna persona que tiene esta situación, que padece esta enfermedad. Sin embargo, el dolor, el quedarte calvo, el devolver la comida, este, el recurrir a especialistas, cada quimioterapia, porque me regalaron casi 40 quimioterapias, más de 150 piquetes, estudios, etcétera, etcétera, que seguramente, pues hay experiencias más fuertes de algunos de, de, de las personas que nos están escuchando o viendo. Pero a mí me tocó vivir, o mejor dicho, nos tocó vivir a nosotros. Pero gracias a la entrega de muchas personas, a la oración de tantas personas, hasta de, con orgullo lo digo, de maestros, alumnos, del amor de mi familia y por supuesto, del respeto, la conciencia, el amor, la fidelidad de Sandra, esas experiencias hoy en día se comparten y se agradecen como don de Dios, porque no estaría aquí. El verdadero milagro es tanta familia que se unió para que pidiéramos en oración, creyentes o no creyentes, por, por mí. Y, y eso a mí me tiene hasta la fecha enamorado, embelezado y agradecido con Sandra, con mi familia, con Dios. Y aquí estamos, entre otras cosas. Porque sí, la vida no es fácil, no es rosa, el noviazgo menos. Y durante ese proceso, seguramente vamos a vivir, este, o van a vivir, y ya hemos vivido muchas situaciones complicadas, muchas situaciones límites. Pero gracias a estas situaciones, nos volvemos más fuertes, nuestra fe crece, y si nuestra fe crece, estamos más cerca de Dios. Luego entonces, plenos y felices. Por supuesto. Y, bueno, esas, esas pruebas, como las que vendrán en el matrimonio, Robert, que verdaderamente sí ha sido, vamos, no es muy común enfrentar este tipo de problemas. Regularmente los noviazgos se enfrentan a algunos otros, pero no es muy común que esto salga adelante, al menos, no a buen término. Hay quienes hemos sabido que a veces ante una enfermedad, pues me voy a Dios, o definitivamente yo pierdo la fe, pierdo las esperanzas y ya tampoco quiero, ya no tengo un aliciente de vida. Y entonces, en este caso, ustedes que se fortalecieron por su unión a través del amor de Dios también, pues han salido adelante. Y seguramente con esta, con esta fuerza de fe, los, las demás circunstancias que vengan en la vida, pues serán seguramente libradas con mucho, con mucho éxito, ¿por qué no? Sí, lo podemos decir. No es fácil, tú lo dijiste, implica sacrificios. Y alguien dijo también, es que no, en esta vida tan relativa, tan hedonista, buscamos relaciones de placer, nada más. Que no nos sacrifiquemos, que no suframos, pero cuántas veces un sacrificio, yo a veces pongo de ejemplo a los corredores esos de 42 kilómetros, que digo, bueno, ellos ciertamente sacrifican, a lo mejor no horas de sueño, sacrifican una comida rica, sacrifican muchas horas de entrenamiento, eso viene a ser también, a lo mejor es una mala comparación, pero lo equiparo al matrimonio. Cuando un sacrificio te lleva a un logro, a una satisfacción plena, personal y de pareja, por supuesto que vale la pena, porque el sacrificio no se convierte en algo fuerte, en algo pesado, sino en una misión de amor que hay que ir trabajando día con día. ¿Qué han sido las cosas más placenteras también que han vivido en el noviazgo? Son más, yo creo, ¿no? Sí, sí, pero incluso pues esta situación de la enfermedad, pues también ha sido, pues buena, ha sido algo importante, ¿no? O sea, no nada más lo placentero o lo bonito son lo que nos da alegría o lo que nos, o sea, pues sí, ¿no? O sea, esa parte. Y pues muchas cosas, o sea, desde el poder caminar juntos de la mano, o sea, ya ahí esos pequeños detalles son los que, pues dices, vale la pena, ¿no? Este, de que tú estás triste por alguna situación en casa y lo ves, llegas con él y te sonríe, te da un beso, o sea, qué bonito, ¿no? O sea, este, y que llego con él, o sea, y pues tú estás triste, llegas con él y él te dice, o sea, no importa, es que ya está con Dios, ya está, pues mejor que nosotros, nos está cuidando desde allá arriba. Y entonces ya la tristeza, él me la convierte así, pues en esa parte de bendición, ¿no? En esa parte de alegría. Entonces, este, pues es así, esas, esas cosas son como muy bonitas, ¿no? Hemos podido compartir, este, pues gracias al trabajo, pues viajar a lugares, el compartir nuestro trabajo, este, el conocer a tantos jóvenes, este, todo eso, todo eso, sí, todo eso, este, pues nos hace, ¿no? Y hasta incluso, pues, estar en casa viendo la película y estar ahí tranquilos comiendo palomitas, o sea, pues eso dices, qué padre, ¿no? O sea, el simple hecho de que esté a tu lado, pues ya es como, pues bonito, ¿no? Por supuesto. Y es un, también esto es un reto para, para, para la persona, para el ser humano de hoy, el tratar de ver de lo difícil, lo maravilloso y la bendición, y de lo cotidiano todavía más, porque cuántos de nosotros no queremos, ah, vamos a viajar y, y vamos a dormirnos y, y vamos a salir y, oye, pero todavía estamos en esta etapa de conocimiento y ya estás pensando en otras cosas, no adelantarse a lo que viene y lo que tienes, disfrutarlo, aprovecharlo y, y compartirlo, porque cuando lo compartes es más rico, es más delicioso y se vuelve todavía la bendición más grande. No es fácil verlo hermoso dentro de lo, de lo complejo y de lo triste, sin embargo, la bendición sigue estando allí. La bendición está. Eso sí es un reto para el ser humano de hoy, el ver bendición en lo cotidiano. Y no se puede ver bendición en lo cotidiano si uno no está en oración, si uno no agradece a Dios por lo maravilloso del día, por la hermosa persona que tienes a tu lado. Si no está con Dios o en Dios, se le va a hacer algo tan banal, tan vacío, tan triste, tan trivial. Entonces, creo que va por ahí el hecho de, de considerar tantas maravillas en, en el día como una bendición. Claro. Bueno, y aparte hay que reconocer que también tienes un carácter excepcional, ¿verdad? Tienes un carácter muy positivo. Robert, yo, yo la verdad, eso sí lo quiero agradecer porque, bueno, yo he tenido la, la oportunidad y la bendición también de convivir con ellos, de convivir con ellos de una manera, bueno, también a través de, que me han hecho favor de invitarme por ahí en la pastoral a dar algunas pláticas. Pero definitivamente sí, sí les quiero decir que a pesar de todo y de cualquier circunstancia en la que ellos viven, proyectan lo que, lo que viven. Eso que ustedes oyen ahorita de ellos, pues es, es una realidad porque lo proyectan con la gente con la que conviven y sobre todo con los jóvenes, con los muchachos. Y miren que es también tan valioso para los jóvenes también tener un modelo, porque a veces que creen que nosotros no somos a veces los mejores modelos para los hijos. Yo creo que gran parte de, de esa desconfianza de los jóvenes a querer un compromiso más serio, pues a veces nosotros tenemos la culpa papás porque los papás que nos ven no, no me dejarán mentir. De repente a veces no damos el mejor testimonio de, de lo que es vivir en matrimonio. Sin embargo, eso no nos impide bajo las circunstancias que estemos o las que enfrentemos a apostar por él y siempre vamos a estar apostando por él porque definitivamente la familia siempre será el sustento, será, socialmente es la estructura del tejido social más firme que puede haber. Llámese entonces en la formación de una familia a través de un sacramento, de un compromiso. Bueno, no solamente la contiene, la protege y le transmite todos esos valores que pues están perdiendo últimamente. Entonces yo quiero retomar un poquito con ustedes, que me, que me comenten por qué Sandra, por qué Roberto, por qué decidir casarse después de siete años que además, bueno, el siete es, es un número pues bastante. Simbólico. Simbólico. Pero por qué decidir casarse, porque ya se van a casar. Por qué decidir casarse por la, por el civil y por la iglesia. Bueno, pues. ¿No les da miedo? Yo ayer estaba pensando eso y créeme que durante mucho tiempo, estas últimas dos semanas fuertemente, me cargan esas preguntas de nuestros alumnos, de acompañarnos de trabajo. Están, todavía se pueden arrepentir, nos dicen. No, pero con carma. Es que ya está, ya está diciendo, por favor. Sí, y nos dicen, ¿están nerviosos? Y varias personas también todavía van más allá. ¿Cómo te sientes ahorita? Seguro que hay algo de nervios, pero yo estaba pensando en de, en el hecho de que si Dios, si creo que Dios me puso a Sandra en este camino, para ser felices juntos, no puedo estar nervioso, porque Dios está conmigo. Obvio, humanamente, todavía está esa, esa semillita o esa sensación de, nervio, ya me voy a casar, ¿qué va a pasar? Ya no voy a dormir solo. Y todas esas cosas, ¿no? Este. Sí, claro. Y cotidiano. Entonces, eh, pero creo firmemente en eso. Sin embargo, mi respuesta ante estas preguntas, en lo personal es, sí, sí estoy nervioso, pero estoy más esperanzado. Estoy buscando la fe y estoy buscando la caridad, pero estoy muy esperanzado en que, en este proyecto nuevo de vida. No sé, Sandra, qué tan nerviosa está. No, pues. Ahorita nos platicas, Andy. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Ok. No, pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque yo pienso y creo en que, ahora sí que la pareja, o sea, en el caso de nosotros, vamos a crear nuestro propio matrimonio, ¿no? O sea, podrá haber libros, consejos y, pues, papás, tíos, ¿no? Te pueden decir, no hagas esto porque esto. Y esto sí porque, o sea, se acepta, ¿no? Obviamente porque, pues sí, la experiencia también habla, ¿no? Pero también, este, sé que nosotros podemos sacar adelante, ¿no? Y vivir nuestro matrimonio. Su propia historia. Ajá, claro. Sí, como nosotros seamos, porque también, o sea, a lo mejor lo que funcionó para una persona no te va a funcionar para ti, ¿no? Entonces, este, no importa, o sea, sí, pues, ahora sí que lo que venga, este, como voy a estar con él, este, digo, ya durante estos siete años y medio me ha demostrado, ¿no? Y, y cuando tengo un problema, él me ayuda, ¿no? Este, cuando él tiene un problema, pues, yo trato de ayudarlo también, ¿no? Entonces, este, por esa parte no, no tengo miedo, ¿no? Este, estoy nerviosa muy poquito, muy poquito, porque, pues, sí, no es así como que hay. Es normal, es la emoción. Sí, ¿no? O sea, este, pero, pero estoy más emocionada y estoy más, este, pues, sí, más confiada en Dios, ¿no? De que, pues, ya es, este, esta parte, ¿no? De que, pues, sí, o sea, ya no voy a tener que, porque antes era, pues, ya llega la noche y cae quien a su casa, ¿no? Y él se dice, ay, no, quiero estar más tiempo con él, o de que estábamos platicando y todo, este, y, pues, ya se acabó el tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí es, este. Quiero sonar la campana. Sí, ¿no? Entonces, ahora sí, o sea, pues, compartir desde la mañana hasta la noche, o sea, pues, hasta él, incluso el dormir, ¿no? Este, dice, no, sí, o sea, sí quiero, o sea, quiero estar con él, quiero, este, y para seguir aprendiendo, pues, también muchas cosas, ¿no? Y conociéndolo, este, y, pues, nada más, ¿no? Entonces, sí, es más emoción y más, este, confianza, ¿no? O sea, porque sí, ahí está. Sí, porque a fin de cuentas el matrimonio es un misterio y es irnos descubriendo cada día, pero también es tener la capacidad en esa donación de ir haciendo los ajustes. No me quedo con nada, todo lo hablo, todo lo platico, ya les digo, menos en el matrimonio debe de haber temas tabús, siempre todo, con toda la confianza y la apertura, ir haciendo los ajustes conforme se presenten, para que después no se acumulen ahí todos los sentimientos y es cuando ya, ya de repente empiezan los problemas a complicarse. Pero yo me imagino, Robert, en el corte hablábamos también, yo me imagino que muchos de los jóvenes de su, de tu generación, de su generación, o incluso los chicos a los que les, les desapoyan en la pastoral, de casualidad no les dicen, pero ¿por qué se casan? ¿No se casen? Sí, hay muchos. No, porque es así como, ¿se van a casar? Sí, hoy en día, pues, difícilmente nos invitan a una boda civil y a una boda religiosa. Menos, ¿verdad? Ya. Sí, seguramente. Incluso hasta hay premios, bonos, para quienes se casan por la iglesia, todavía más interesantes que por los del civil. Sí. Pero bueno, este, no nos casamos por esos bonos. Seguro, seguro. Sin embargo, todavía, o por lo menos en el círculo donde nos movemos, nuestros alumnos todavía tienen o sienten esa emoción y esa esperanza en poder, sino encontrar a su príncipe azul, sin encontrar a la persona con quien van a compartir todo y de todo. Entonces, todavía hay esa esperanza. Pero las personas quienes más rejegas están en que no te cases, no te vayas a... Son gente adulta. Gente adulta que ya vivió y le fue mal en esa situación. Seguramente cada quien habla como le va en la feria. Pero estaba en una reunión de profesores, ya éramos cuarenta y tantos profesores, siete profesores me decían, no te cases, no te cases. Y yo después preguntaba, ¿y esos cinco de esos siete profesores estaban divorciados? Y había tres profesores que me decían, cásate, es bonita experiencia, es muy fuerte, no es fácil, pero las recompensas son más grandes que el dolor, que el sufrimiento. Y estas tres personas tienen una vida todavía de más de treinta, incluso años de casados, casi cuarenta años de casados. Entonces, cierto, como dice Sandra, cada quien va a vivir su propia historia de amor, cada quien va a escribir o de manera conjunta su libro de la vida. Pero nosotros creemos en la experiencia de las personas, en los testimonios buenos, y no tanto también porque nos robustece nuestra información y nuestra experiencia. Pero nosotros vamos a escribirla. Y si nosotros la escribimos, aún así nos va a ir mal. Mejor dejemos que Dios comparta con nosotros y nos ayude a escribir la experiencia de amor y de vida. Creo que así, fuerte o no, el matrimonio le va a llegar a buen puerto. Y antes, en lo viajo, está llegando a muy buen puerto. Por supuesto, ya de antemano está llegando a un buen puerto. Y fíjate que hemos repetido en reiteradas ocasiones, y así como tú lo comentas también en este sentido, el hablar de lo sacramental, que da roña y da tierra, pero verdaderamente creo que no hay ningún otro elemento definitivamente que te pueda ayudar mejor a salir adelante en cualquier batalla. Porque, bueno, la batalla no es luego ni contra nosotros mismos como matrimonio, sino es una batalla que nos jugamos personalmente cada día. Y, bueno, amiguitos, vamos a ir a un breve corte y regresamos. No se vayan. Y, bueno, amiguitos, vamos a ir a un breve corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, regresamos, hablando de estas relaciones de noviazgo que llegan a buen término. Y también, pues, refiriéndonos y retomándonos otra vez con esa parte de por qué casarse por la iglesia. Ellos van a casar al civil, pero también se piensan casar por la iglesia. Esto es rarísimo decir, bueno, ¿qué les pasa, no? O sea, ¿qué no ven cómo está la cosa? Y luego la iglesia, nuestra iglesia que está tan lastimada, tan devaluada, pero yo les quiero decir que la iglesia está hecha de seres humanos. De seres humanos y está hecha por nosotros y nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tratamos de fundar esa iglesia con bases firmes, amigos, en vano estamos devaluando, en vano estamos denostando y en vano estamos quitándole la valía que tiene en este sentido al sacramento del matrimonio. Bueno, nosotros formamos la iglesia, nosotros tenemos que trabajar por ella y apostar por ella con todo. Robert, ¿algo nos querías decir en ese sentido? Sí, claro. Es muy difícil. Seguramente el matrimonio es una experiencia o de las experiencias más difíciles porque es a lo que te vas a dedicar y además con quien vas a trabajar codo a codo y palmo a palmo es con un ser humano. Es tu empresa. Es mi changarrote. Sin embargo, la paga son bendiciones, la paga son bendiciones, ya sea con hijos, el levantarte cada mañana, el verla despeinada o no, ya veremos, pero son muchas las bendiciones. Si el Papa Francisco ha pedido disculpas por quizá lo lastimoso que en ocasiones ha sido nuestra iglesia, ¿por qué no nosotros también pedirnos disculpas en el noviazgo, al matrimonio, durante el matrimonio? Porque eso demuestra que sigue viviendo el amor, que sigo creyendo en el matrimonio, que sigo creyendo en la pareja, que sigo creyendo en el otro y en mí mismo también. Sí, es muy difícil y hoy en día el casarse por la iglesia, pues muchos lo ven como la fiesta, ¿sí? Es muy bonito entrar al templo y de blanco, claro, pero creo que es más allá. Cuando uno decide casarse por la iglesia, es decirle a Dios, ya no quiero que sea Sandra y Roberto, quiero que seamos Sandra, Roberto y tú con nosotros. Y esas tres personas se convierten en una sola, porque Dios está con nosotros y al tenerle de nuestra parte, seguro el matrimonio va a funcionar. Obvio, no es rosa nuevamente, no es rosa y seguro va a haber problemas, dificultades, complicaciones, enfermedades, problemas, peleas, etc. Sin embargo, repito, dentro de todo esto, nos ayuda a ser más fuertes y a crecer. Y si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué no en unión libre? ¿Por qué no vivir en unión libre? Si además, bueno, pues es más light, es más a gusto, o sea, en cualquier momento puedo deshacerlo y además, pues será más fácil inclusive para mí desepanarme de un compromiso. ¿Por qué no? Bueno, es este, complicado, ¿no? Porque bueno, yo te diría, porque en base a mis valores y lo que me ha enseñado mi familia, ¿no? Este, se me haría como raro, ¿no? O sea, si Roberto me hubiera dicho, oye, vámonos a vivir juntos, pues yo le diría no, o sea, como que no, no, no va conmigo, ¿no? Pero es por todo lo que hay detrás. Sin embargo, pues ahorita, si la pregunta es, bueno, ¿por qué no? Y yo ya, pues es que para mí, el estar con Dios, el estar en oración con Dios, este, me ha ayudado muchísimo y me ha sacado adelante y me ha hecho muy feliz, ¿no? Porque también estando así, este, yo sé, o Dios me ha dicho, ¿no? Que Roberto es la persona que se ha encomendado para mí, ¿no? Este, y por la cual yo voy a rendir cuentas al final y con la cual, este, me debo de hacer santa también con él, ¿no? Juntos. Entonces, este, pues, ¿qué es lo que nos pide Dios en esta parte? Pues, hagan las cosas bien, ¿no? O sea, hagan este sacramento y, porque pues también como católicos debemos de cumplir nuestros, nuestros sacramentos, ¿no? O sea, son, son leyes. Pero, pues es mi educación, ¿no? O sea, entonces, este, para, hay otras personas que dicen, no, pues no nos importa o así. Pero yo pienso que es, es más fácil, es más fácil, este, si tú ves a una persona casada, este, por la iglesia y ves a una pareja en unión libre, se ve la diferencia. Se ve la diferencia y, pues, creo que por lo mismo, por cómo está la situación, por nuestro trabajo y todo, pues, también tenemos que ser ejemplo y, y en lo personal o, bueno, en, conjuntamente, queremos ser, este, testimonio, ¿no? Y, pues, a lo que, a lo que nosotros nos ha funcionado es, este, tener a Dios presente y, para darle gloria a Él, este, pues, es cumplir este sacramento, ¿no? Que ahora, este, nos ha permitido vivir. Entonces, este, pues, sí, en las pláticas matrimoniales, prematrimoniales, perdón, este, conocíamos, bueno, hay muchas parejas que viven también, este, vivían en unión libre y han decidido casarse, ¿no? Y ellos mismos nos lo decían, dice, es que sí vemos la diferencia de parejas casadas, este, ahora sí que, este, por la iglesia, con nosotros. Entonces, pues, hemos decidido dar ese paso también, ¿no? Y sí, ya llevaban, por ejemplo, unos llevaban como 11 años ya viviendo juntos. Y decidieron. Este, tenían un bebé y, este, pero también dijeron, no, es que es importante y queremos también que nuestro hijo sea bautizado. Bueno, entonces, digo, era como un plus, ¿no? El de que, bueno, pues, si queremos bautizar a nuestro hijo tenemos que estar casados, pero también iban con esa convicción, ¿no? De, de, sí, queremos que entre Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque sí hace la diferencia. Adriana, y lo fácil lo hace cualquiera. Sí. Pero lo difícil no lo hace cualquiera. Y al darme cuenta de los ideales que tiene Sandra, también eso me, me invitó a seguirme enamorando de ella, porque quiere lo mismo que yo y porque no queremos un matrimonio patito o una relación que al, desechable, que al año, a los seis meses, etcétera, digamos, no, no eres para mí. No somos. Y tiramos la toalla y nos vamos. Lo difícil es realmente que Dios esté en tu vida y ver con otros ojos lo que todos han visto con los mismos ojos. Entonces, creo que lo difícil no lo hace cualquiera y por eso, por eso estoy con ella también. Claro. Y, 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 y ese es un testimonio también muy grande. Me encantó esto último, todo lo que han dicho, pero esa parte de, es ahí donde viene otra vez la donación, el respeto, la amo, la respeto, entonces tengo que darle. También esa seguridad en mi amor y esa seguridad que, que pues es con tensiones, a fin de cuentas, pues lo que hace, lo que hace una familia también, ¿no? Con tener, abrigar, porque, bueno, llegarán los hijos después y entonces, pues qué bueno que todos estén bajo, bajo un cobijo, ¿no? Y bajo una, bajo una, bajo una primicia, bajo un, bajo un fundamento. Y aún para las parejas que por alguna razón no, no, no pudieran culminar con, con este regalo de Dios que es la, la paternidad o la maternidad. Que, bueno, pues también se tiene que considerar porque cuando uno se gasta, pues no sabe, ¿no? De alguna manera. O sea, pero recuerden que el matrimonio va mucho más allá. Es unitivo, procreativo, pero sobre todo también es el reflejo más grande de amor de Dios a su iglesia. Porque, pues, toda la Biblia, toda la escritura de la Biblia es, pues, la, es una historia de amor de Cristo a su iglesia, de Dios a su pueblo. Y, pues, eso es lo que, lo que representa el matrimonio en realidad. En eso se resume la historia de, de la iglesia. Y nosotros estamos hablando del matrimonio porque, gracias a Dios, nuestra historia de amor concluye con eso, con el matrimonio. Y, como bien dices, toda la Sagrada Escritura es una historia de amor. Nosotros les invitamos, jóvenes, adultos o no tanto, a que escriban su historia de amor y nos la manden. No, escriban su historia de amor, pero inviten a Dios a escribir con ellos, con ustedes. Porque quien escribe solo no llega a ningún lado, no tiene buen fin. Sin embargo, el desarrollo, la conclusión, si están con Dios, la introducción, si están con Dios y lo escribimos juntos, seguramente el final va a ser muy, muy feliz, a pesar de todo lo que pueda ocurrir. Por supuesto, por supuesto, y no hay otra. Así con esas sencillas palabras, pues, ustedes la verdad nos han, nos han dado toda la, toda la explicación de por qué vale la pena apostarle al matrimonio. No sé si quieran agregar algo más, Roberto, Sandra, porque aparte, bueno, pues, sí les quiero decir que este programa se siente muy honrado, porque además, bueno, así como los ven ustedes de elegantes, que siempre son así, ¿verdad? Pero en esta ocasión no platíquenos, a dónde se van después del programa. Pues saliendo de aquí, este, pues ya nos vamos a a casar, nos vamos a casar, este, pues por lo civil. Ya que traigo el arroz, los petanos. Este, y pues sí, ya, porque también es, es, es importante, ¿no? Este, esta parte de, pues de hacer las, las cosas como debe, este, pues legalmente, ¿no? Y aunque es simplemente como firmar un papel, pues también, ¿no? Es más allá, ¿no? O sea, es, es un compromiso de compartir, ¿no? Compartir, ¿no? Compartir, eh, no lo que tenemos porque no tenemos mucho, pero sí de ir construyendo eso que, pues, va a ser nuestro, ¿no? Entonces, este, pues, para allá vamos. No, y en esa donación sí se tiene mucho que dar. La verdad es que creo que yo sí los quiero felicitar porque también es muy normal, y tú lo decías, eh, en la, en esta, en esta época, Robert, que ciertamente, eh, a veces no se casan porque no está la casa, el coche, la camioneta, bueno, el perrito ya tiene que estar también ahí ya la mascota. Entonces, no se, y pasan años y años porque el único impedimento que tienen es que no hay casa, carro, eh, cuenta bancaria. Entonces, el matrimonio tampoco es una sociedad de capital variable. Creo que el hecho de tener mucho o poco la donación va mucho más allá en el matrimonio porque, bueno, muchos, muchos de, de los matrimonios, pues, a lo mejor nos casamos nada más con lo indispensable y lo fuimos construyendo de poco en poquito. Trabajando los dos y fuiste adquiriendo una cosa, fuiste adquiriendo la otra y créanme que eso une también mucho en el matrimonio. Creo que también tenemos que dejarlo de ver como, eh, y si no tengo para casarme y hago la fiesta en, en el castillo de Chuchurumbe, entonces, pues, ya no me puedo casar porque, y no, porque, pues, no, no puedo traer las flores importadas del invernadero de no sé dónde. Entonces, ¿cuántas veces vemos verdaderamente superficial la preparación de una boda? Yo los quiero felicitar porque es la preparación para su boda. Ha sido sustancialmente espiritual porque han pasado de esa etapa del enamoramiento y de la amistad a culminar en el amor. Eso es el verdadero amor. Pasar del enamoramiento porque ya se conocieron y se seguirán conociendo porque el matrimonio es un misterio, pero es un misterio nupcial que, escrito también bajo la letra de Dios, de verdad va a ser más fácil. Va a ser lo más fácil. No va a hacerlo, pero lo va a ser más fácil. No es imposible. Y yo creo que el testimonio que ellos nos están dando esta mañana, sí vale la pena valorarlo. De verdad, jóvenes novios, jóvenes adolescentes, jóvenes adultos, busquen una relación de noviazgo, no de matrimonio, no de placer. Vale la pena que apuesten por encontrar la pareja ideal. ¿Se encuentra la pareja ideal? ¿Son ustedes la pareja ideal? Sí. Sí. Sí, porque Dios está con nosotros. No, es que no tengan defectos porque si van a tener lo suyo, ¿verdad? No, pero también aprendes e incluso a veces hasta te gusta eso que antes no te gustaba, ¿no? O yo, en mi caso, pues es así como, es que sin esos defectos, pues como que no, no podría vivir yo también, ¿no? Porque también esos defectos lo hacen ser quienes, entonces, pues sí, digo, a lo mejor no los acepto o así, pero, pero me gustan, ¿no? O sea, ya no, ya no les pongo peros, ¿no? Y es como crecemos yo creo también, es como crecemos porque de repente queremos, preguntaba por la pareja ideal, porque también de toda la vida hemos pensado que la pareja ideal es la que piensa como yo, siente como yo, me adivina el pensamiento porque de repente, bueno, las señoras y las mujeres luego queremos que tengan ustedes una bolita mágica y nos adivinen, ¿verdad? También. Entonces, y al revés, a veces ellos también quieren que nosotros adivinemos muchas cosas. Pero en ese sentido, esas crisis matrimoniales, pues son lo que nos va a ayudar a ser mejor. No sintamos que si estamos en ventaja en algún aspecto de la vida, ellos están en desventaja. Nuestra función es tratar de ayudar a mi pareja, a mi esposo, a crecer en lo que creo que le falta y que él ayude a mí a crecer en lo que me falta a mí. Esas pequeñas diferencias es precisamente lo que va a hacernos unas personas completas. Nada de medias naranjas. Naranjas completas. Entonces, pues para hacer mucho jugo de esas naranjas, tenemos que ayudarnos mutuamente. No sean las diferencias, queridos amigos, un motivo de separación o un motivo de estar pensando en el divorcio. Decían antes un dicho que seguramente ustedes han escuchado de los abuelos o los tíos, los papás, que no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo y le apuesto. Esto es de dos, no de uno. Entonces, si no damos nosotros todo lo que tenemos para que el otro lo fructifique, entonces, pues de antemano no va a ser bueno. Apostémosle y digamos, sí, soy naranja completa y me doy a ti, yo te doy a mí. Tú ayúdame porque soy tan imperfecto como tú. Y caminemos juntos, ni uno atrás, ni otro adelante, porque no vamos a podernos alcanzar. Entonces, caminemos juntos mejor en este camino del matrimonio. Y yo les quiero agradecer, Sandra, Robert, el haber estado aquí. Son de bendición para mí, para muchos que tenemos, pues reitero, la bendición de conocerlos. Muchas gracias por este testimonio. Dios los bendice en abundancia con este nuevo proyecto y los va a bendecir mucho más en su vida futura. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, por poder compartir este espacio. Y pues gracias a los que nos ven, a nuestras familias que también han sido gran apoyo en esta etapa. A todos, tíos, primos, mamá, papá, hermanos. Y pues que también son ejemplo, que han sido ejemplo de amor y de echarle ganas de salir adelante. Y pues también que nos han demostrado que Dios también está con nosotros. Porque en parte lo que nosotros somos es también gracias a lo que ellos han hecho con nosotros y por nosotros. Nosotros creemos en el amor porque tanto sus papás como mis papás le apostaron al matrimonio. Entonces, independientemente de lo que haya pasado en el camino después, ellos siguen creyendo en el amor. Por supuesto. Y por eso nosotros estamos aquí. Porque estamos hechos por un acto de amor y del amor venimos y al amor vamos. Por supuesto. Independientemente de todo, creemos en el amor y el amor siempre va a vivir entre nosotros. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas felicidades, muchachos. Rebe, muchas gracias y felicidades también por tu cumpleaños. Un saludo a la familia de los novios, a quien quiero, aprecio mucho. También muchísimos saludos. Dios los bendiga. Y nos vemos para la próxima, amigos. Esto fue Creciendo en Familia. Hasta luego. Gracias. Gracias.